Hola a todos, ¿qué tal? En este vídeo os traigo un tutorial, el primero, de Pokémon Escudo y Pokémon Espada. En este caso se trata de cómo conseguir a Toxel en tu juego. Se consigue de manera muy sencilla, ¿vale? Yo lo he dejado, no lo he cogido durante la guía Pokémon, básicamente para hacer el tutorial. Entonces, nada, tenemos que venir, vamos al mapa, y tenemos que venir a la ruta número 5, donde pone Cuidados Pokémon. Esto viene justo después de Pueblo Lluelo, donde luchamos contra el primer líder de gimnasio, Percy, de tipo planta. Entonces venimos aquí, con el taxi volador, ya habremos pasado por aquí, si no, no podremos venir por el taxi. Y tendremos que tener un hueco libre, ahora que me acuerdo, que no he dejado ningún hueco libre. Mover, no mover, no, aquí no irá. Vale, le vamos a dejar. Ahí, vale, vamos a dejar un hueco libre. Y entramos en Cuidados Pokémon. Vale, aquí veis que hay una chica con un Toxel. Y vamos a ver con ella. ¡Ha sido un Toxel! ¡Un Toxel! Me encontré un huevo y lo llevé conmigo a cuestas y ha salido un Toxel. Por favor, críalo tú y dale una buena vida. Yo tengo los brazos dormidos de tanto calabrazo. Y ahí tenemos el huevo de Toxel. Registro los datos en la Pokédea y dice, provoca una reacción química para generar energía eléctrica con sus toxinas. Aunque de bajo voltaje puede causar entumecimiento. Veis que es un Pokémon de tipo eléctrico veneno que creo no existía hasta el momento. Vale, no le ponemos mote y se une al equipo. Toma esto también, dáselo a tus Pokémon para que crezca. 5 caramelos, experiencia XS. Vale, estos son los nuevos tipos de caramelo energético. Comenta ligerísimamente los puntos de experiencia de un Pokémon. Aquí, en Cuidados Pokémon, puedes conseguir huevos y los caramelos que incrementan la experiencia en las incursiones Dynamax. También sabéis, bueno, no sé si lo sabréis o no, pero también este Pokémon también lo podéis conseguir en el área silvestre. Lo que pasa es que el área silvestre, si vais como yo, todavía por el segundo gimnasio, pues es imposible luchar porque los Pokémon no se comparan en nivel. Porque hay unos que tienen mucho nivel, otros que tienen menos. Entonces, nada, es preferible conseguirlo por aquí si queréis conseguir a ese Pokémon. Así que nada, si os ha servido de ayuda y os ha gustado, podéis darle a like o suscribiros al canal. Muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!